¿Han pasado de fase 0 a fase 1? La comunidad de Castilla-La Mancha es una comunidad que ha hecho un trabajo excepcional en el control de la epidemia. Tiene unas condiciones particulares. Yo creo que si conocen la distribución geográfica de varias de las provincias de Castilla-La Mancha y su relación con la Comunidad de Madrid, donde ha habido un impacto altísimo de la epidemia, la movilidad entre varias de estas provincias y la Comunidad de Madrid ha hecho que la Comunidad de Castilla-La Mancha junto con Castilla-León sean las dos comunidades después de Cataluña y Madrid las que son estas dos, las dos Castillas han sido las comunidades más afectadas. Esto ha tenido un impacto importantísimo en sus servicios sanitarios, pero han sabido adaptarse y controlar la epidemia de forma excepcional. Han mejorado muchísimo sus capacidades, tienen unos sistemas muy adecuados, pero lo cierto es que las tres provincias de Castilla-La Mancha en las que no se progresa fase 1, la situación epidemiológica no era la adecuada en este momento. No sé si recuerdan que cuando el viernes se comentaron las diferentes comunidades, las diferentes provincias que sí que progresaban a una fase o a otra, lo cierto es que con Castilla-La Mancha la situación epidemiológica aparente con los datos iniciales no era exactamente la que luego quedó reflejada en la decisión. Tenemos una provincia en concreto, Guadalajara, que sí que ha pasado de fase, que fue la primera provincia que tuvo un gran impacto, que fue la primera en la que se detectó la epidemia en Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal, y que tuvo un gran impacto en principio asociado sobre todo a centros sociosanitarios, que pudo controlar muy rápidamente el problema y no tuvo mayor incidencia. Y ahora mismo está en una situación excelente por lo que ha progresado. Cuenca, por sus características particulares, es una provincia con una población más dispersa, más aislada, ha podido también tener una situación epidemiológica actual muy favorable. Las otras tres provincias, por su situación, los riesgos asociados a la movilidad, porque aquí no se consideran únicamente criterios de salud pública, aunque son los que, obviamente, yo más explico porque son los que competen a mi unidad o a la Dirección General de Salud Pública, también hay que valorar otros criterios relacionados con la movilidad. Las otras tres provincias estaban en una situación de riesgo mayor que las dos que hemos comentado para poder progresar de fase, por la conjunción o por la valoración conjunta de los indicadores epidemiológicos actuales y los indicadores de movilidad. Con lo cual, no han progresado en este momento, pero, como les decía, yo creo que se tendrán que reevaluar en muy breve plazo, porque es muy posible que en breve tiempo estén en condiciones de pasar. Gracias. Gracias.